¿Cuál es el resultado de 2022 al cuadrado menos 1 entre 2021? Es el video que resolveremos... Es el ejercicio que resolveremos en este video. Sí, claro. Mucha plática, poca acción, vamos a darle. Ok, aquí este 2022 al cuadrado menos 1 al cuadrado entre 2021. ¿Por qué te conviene colocar el 1 ahí? Porque ahí tienes una diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados se puede factorizar como binomios conjugados, que es la suma de los dos por la resta de los dos. ¡Es verdad! 2022 más 1 que multiplica 2022 menos 1. Todo eso sobre 2021. Realiza las operaciones. 2022 más 1 son 2023. 2022 menos 1 son 2021. Y todo eso sobre 2021. 2021 entre 2021 te da un 1. Por eso te dicen que se eliminan, se cancelan, se funan, como te lo digan. Sí. Y el resultado de la operación solamente te queda 2023. Y esa es la respuesta a este ejercicio. Es lo que entendí. ¿Cómo lo resolverías tú? Déjame en los comentarios. Y... Pasemos al siguiente. ¡Vávanas!